¡Ahí se va a echarlo! ¡A la verdad de bonito echarlo! ¡Ay, ay, ay, quítanselo! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Jala, jala, jala! ¡No me tengas miedo! ¡Nomás tiene un cuerno! ¡No me tengas miedo! ¡A la verdad! 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 Gracias, y saludando a la cámara Jaripellera de corazón, a través del amigo Fierros, así que pues bueno, sonríale a la cámara. este evento se va directamente a las redes sociales allí a Youtube, síganle la huella a los toros suicidas de Rancho Los Orihuela y también al jaripeñero de corazón vámonos señoras y señores aquí viene aquí viene la primera los toros suicidas de Rancho Los Orihuela véngase profe, vámonos véngase, véngase y si es posible con todo su equipo de trabajo sí, porque los toros no se mueven solos, se necesitan de gente, necesitan de compañeros amistades caporales así que pásenle, ahí viene Aurelio Orihuela y sus muchachos ahí viene Amado Orihuela Aurelio Orihuela con sus toros suicidas, aquí estamos bien señoras y señores señoras y señores el jefe de Palomilla el jefe de Palomilla, a ver, pásenle a ver el jefe de Palomilla, véngase hola, 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 hola véngase, véngase el jefe de Palomilla mi querido Dios, deja abierta tu puerta puede ser que te visite hoy humildemente tus hijos los jinetes, los ganaderos y todos los que nos hemos dado cita en esta tierra, en esta plaza de Clamacazapa Guerrero así sea pues, amén, amén, amén señoras y señores con el permiso de Dios la diana del grupo y el aplauso de ustedes aquí arrancamos el caribeo hay que entenderse en la modo que se divierta bonito esta originente saludos a los mayordomos saludos, saludos a la buena saludos a toda la gente de Clamacazapa Guerrero saludos a los mayordomos fuerza, fuerza, fuerza ahí va reparoso, bien y bonito la vuelta se va la vuelta se queda hay que un tiempo, hay un peligro vio la mano adelante y cánsalo ay, 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 señores y es el Furia Nocturna gira nomás Me llamo mi corazón a través de mi compa El Fierro, sí señor, ahí está el saludo. ¡Venga, chúpele, chúpele! ¡Listo, puerta, puerta, puerta señores! ¡Ahí va! ¡Ay Dios mío, hay peligro! ¡Quítenselo, córrele, córrele! ¡Ah, vaya, vaya, Cholo! ¡Mira nomás, qué locos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Háblele, háblele, 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 háblele! ¡Ahí me contenderías porque ya me pienso vivir! Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú ¡Vuela! ¡Directamente de Kipsuko de los Figueroa! ¡Ahí, pegadita iguala! ¡Ahí, Merito! ¡Viene este recho! ¡Aquí viene la jugada! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hay que aprovecharlo, hijo! ¡Ahí viene el Charro, viene el Charro, viene el Charro! ¡Vámonos, Charro! ¡Aquí va a enfrentar el Samurai! ¡La número cuatro! ¡La número cuatro! ¡La número cuatro! ¡Viene la puerta, 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 señores! ¡Ahí te va, Charro! ¡A la vuelta, bonito, Charro! ¡Ay Dios mío, quítenselo! ¡No! ¡Quítenselo! ¡Ahí ya vaya a todos los señores! ¡Es el tremendísimo Samurai a su estilo, como siempre! ¡El Samurai, sembrando jinetes a miestra y siniestra! ¡Y aquí está el Samurai! ¡Qué vuelta! ¡Potente, reparador, alegre! ¡Le gustó ahí, pegadito al contraanillo! ¡Mandó la vuelta! ¡Y el Charro! ¡Vas a checar al Charro! ¿Dónde anda? A ver, aquí mandamos saludos a los amigos de siempre, para todos, el 13 de diciembre, 100% amistosos, con un gusto y bienvenido. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mi compadre. ¡Aguas cabrones! Almena, hemos ganado unas jugadas allá con la misión. ¿Con quién más? Con un chingo allá de ganaderos almena. Y el nene anda, anda bien, anda en su momento, anda trabajando chingón. ¡Dalos al amigo! ¡Al amigo! ¡Dalos al amigo! ¡Dalos al baqueo! ¡Los guajos! ¡Y ahí le da la jugada! ¡Al amigo Chabelo! ¡Para! ¡Paisero! ¡Ay! ¡El que no se revienta! ¡Fuerda por acá! ¡Fuerda! y 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